Vecinos se enfrentan a dueños de sauna por terreno ubicado en el Monte Sinaí. Sí, así como lo oye. Con pancartas en mano y gritos de justicia, un grupo de vecinos del sector de independencia se vienen enfrentando a un empresario por un terreno conocido como el Monte Sinaí, de casi 1.800 metros cuadrados. En el recorrido por este distrito de Lima, Panorama conversó con Jorge Guamán Guaranga, el dueño del sauna colindante al terreno, quien señala que tiene papeles que acreditan que es el único propietario de esta zona ubicada en la urbanización Tahuantinsuyo. Y por supuesto, la reacción de los vecinos no se hizo esperar. Ellos aseguran que Guamán Guaranga, sí, el propietario del sauna, construiría una ampliación de su local, además de piscinas, para su beneficio en la zona en disputa. Por su parte, la municipalidad del distrito salió al frente e indicó que no tenía conocimiento de esta venta que se realizó en años anteriores, ya que se tenía estipulado la recuperación de esta área y así iniciar con el sembrado de plantas. Finalmente, el Ministerio de Cultura también se pronunció e informó que existe una afectación a la zona arqueológica colindante. Recuerda que puedes mantenerte bien informado visitando todas nuestras redes sociales, también nuestro canal de YouTube y por supuesto no olvides darle clic al botón de suscribirse.